Hola chicas, hoy les estoy grabando el video del sorteo que les estoy preparando y bueno, principalmente las reglas del sorteo son 1. Estar suscrito a mi canal 2. Darle like al video 3. Ponerlo en favoritos 4. Estar en mi Facebook y estar en mi Instagram y como regla principal es un comentario por persona el video, perdón, el sorteo será parado hasta que llegue a los 500 suscriptores por eso les pido de favor de que compartan el video para que si seamos más y el sorteo se finalice lo más pronto posible así que chicas, uno de los premios es este lipstick de MAC, es el Heroine hasta ahí, se los mostraré este lo tengo yo este yo creo que ya me lo han visto muchas veces es este morado es este color este es uno de los premios otro de los premios es este lip gloss es en un tono con fuchsia creo, si es fuchsia otro de los premios es esta paletita de wear and white espero que se aprecie bien otro de los premios es esta paletita de estila que es así estas son sombras y este es un rubor en crema son unos tonos muy bonitos y están completamente, todo está completamente sellado y nuevo también esta bolsita que es de Ulta que trae también adentro un primer para el rostro y trae todo esto en una bolsita, está completamente sellado nada de esto, está abierto les voy a decir que es lo que trae trae un esmalte de uñas una mascara, un lápiz de ojos un lip gloss, un rubor tres estuchitos de sombras que son estos tres que se ven aquí y trae tres brochitas para los ojos y para el rostro que más trae creo que trae un lipstick no sé que color trae y lápiz de ojo viene aquí este estuchito viene adentro de esta bolsita con este primer de para el rostro y esta otra bolsita que yo la añadí es de Ulta Ixi que me vino en el mes de enero trae estas toallitas para el rostro este spray para el cabello y este bálsamo y este bálsamo de labios y este suero para el rostro así que chicas estos son los premios que tengo para mi sorteo espero les guste y sea de su agrado se me olvidaba este set de sombras de de pestañas postizas es así son así espero que se aprecen y bueno chicas este es el pequeño video que les tenía del sorteo como pueden apreciar son pocas cosas pero están con mucho amor para ustedes es el lipstick las sombras el lip gloss aparte esta bolsita con maquillajes viene bien cargadita con sus maquillajes y esta otra bolsita y las pestañas como les dije las reglas son simples estar suscritas al canal darle like al video estar en mi facebook y en mi instagram un comentario por persona nada más no más de un comentario y compartir el video y se va a acabar el sorteo cuando yo llegue ya a las 500 suscriptoras en el comentario me pueden dejar lo que les gusta de mi canal y el nombre de ustedes en youtube en facebook y en instagram ok chicas así que se me cuidan mucho las quiero mucho y van a ver ahorita muchos videitos míos así que si me ven con la misma ropa estoy aprovechando hacer los videos más que pueda porque estoy atareada con mi esposo enfermo recién operado mi hija con el pie quebrado los bebés la otra nena la mudanza así que estoy aprovechando el tiempo que me quiero agarrar para para dárselos a ustedes así que chicas las quiero mucho cuídense gracias por el apoyo y así que ya saben compartan mi video y sigan las reglas del concurso y suerte a todas bye cuídense bye chau chau